Adelante maestro Tome la posta Se fue Se fue mi amor bonito Una mañana Y esta vez Ya no quise detenerla Y pido por ella Que le vaya bien Sabía que nunca iba a volver En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Se que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénale de amor Me duele Me duele porque yo De veras la amé Y ella no No, nunca Nunca, nunca, nunca Supo creerme Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Siempre a esa mujer Dejó tanta huella Dejó tanta huella Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así Partir Fue mi forma de amarla En donde quiera tristeza Le deseo sinceramente Que le vaya bien Orguá Orguá Dijo 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 Gracias.